Música Yo busco una chica que Oye sexy, sexy Que miras un paso Me contacto vacamente Me contacto vacamente Yo busco una chica que Baile sexy, sexy Que mirar sus pasos Me contagie lentamente Yo busco una chica Que baile sexy, sexy Que mirar sus pasos Me contagie lentamente Música 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 Yo busco una chica Que baile sexy, sexy Que mirar sus pasos Me contagie lentamente Yo busco una chica Que baile sexy, sexy Que mirar sus pasos Me contagie lentamente Música 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 Música